Les damos la bienvenida a los perifoneos online del Auditorio Nacional Doctora Adela Reta. Nos encontramos hoy aquí para conversar sobre música y cohesión social con destacados invitados, Claudia Riero, Esteban Luis y Víctor Mederos. ¿Qué lugar tiene la música en las culturas y en los seres humanos? Esteban, voy con tu respuesta. Bueno, gracias María. Primero que nada, un placer compartir este rato de charla con Víctor y con Claudia, y contigo, grandes compañeros de la institución, que diariamente estamos en contacto con todos los avatares que nos llaman, pero bueno, está bueno hacer un parate y sentarnos a charlar y a compartir cosas bien interesantes. La música en la cultura, en el hombre, es algo indivisible, ¿no? Desde el inicio de los tiempos, desde la música gutural, desde la caverna. La música ha sido también transgresión, ha sido modo de rebeldía, modo de confrontación. La música ha cambiado, las culturas y las culturas han cambiado a la música a lo largo de la historia, con sus distintas expresiones. Como te decía, el tema de la renovación, de la ruptura, también es algo muy del arte, pero también de la música. Y en mi caso particular, que lo que más me apasiona es la voz, la voz cantada, la voz hablada, la voz como parte de las religiones, como parte de la trascendencia del hombre a algo superior, según la cultura que sea, a través de la música, creo que es una de las expresiones artísticas más importantes y más representativas de cada una de las culturas, ¿no? Exacto. Gracias, Esteban. ¿Claudia? Sí, como decía Esteban, la música es algo indivisible de la naturaleza humana. Hace pocos años se descubrieron restos de flautas generadas hace más de 40.000 años. O sea, imagínense, esto nos hace pensar que siempre la música estuvo presente en la evolución del hombre. Así que esa indivisibilidad está dada también porque lo que llamamos música es el efecto, o es la interpretación que el humano le da a una cantidad de sonidos que se producen, pero el concepto de música es justamente después de percibir esos sonidos a través de nuestros oídos y cómo es que nosotros elaboramos a nivel intelectual, a nivel, cómo eso tiene un efecto en nuestra sensibilidad. Entonces, justamente la música es muy poderosa en todas estas áreas y a lo largo de la historia que la música ha cumplido y cumple una función fundamental para tener un poco como consigna. En la antigua Grecia era considerado dos de las disciplinas más importantes, el desarrollo del deporte y el desarrollo de la música. Y así como heredamos el tema de los Juegos Olímpicos, de llevar el deporte a su máxima expresión, también se hacían certámenes de competencias de música donde todos competían por ser el mejor. Entonces se tenía el concepto este de que la música ayudaba a generar una sociedad mejor. Además, nos formamos como seres humanos escuchando música, empezamos escuchando el corazón del latido de nuestra madre y eso ya es música, es parte del desarrollo natural, está en nuestra naturaleza, ¿no? El tema de los ritmos, el tema de las alturas, o sea, todas las cualidades del sonido están relacionadas muchas veces, como tú decís, a cosas que son tan elementales en nuestro propio funcionamiento y como seres, ¿no? La percusión muchas veces es eso lo que trata de imitar, el latido de un corazón. Entonces son cosas muy profundas que a veces no le damos esa profundidad y trascendencia, pero que la tiene. A veces es tal cual, como vos decís, lo más profundo, lo más primario es lo que está en nuestra naturaleza y tendemos por momentos como a ignorar algo que es tan esencial en nosotros, ¿no? Gracias. Claro, los ciclos humanos hacen que se den esas cosas de volver, siempre tratar de volver a la esencia. Exacto. Gracias, Claudia. Sigo. Víctor. Hola, ¿cómo están? Bueno, no quiero iniciar sin saludarlos, sin decirles que es un gran honor y que es una alegría compartir este rato con ustedes. Yo estoy convencido que la música es un fenómeno humano, a lo cual no solamente es indivisible, sino que además es inherente al ser humano. Y por ende, responde a las diferentes situaciones de época que se fueron viviendo, ¿no? Con esto quiero decir que si bien la música ha ido un poco a contrapelo de las otras artes, ¿no? Siempre lo que se compuso, se compuso, dependiendo de ciertas cuestiones culturales, socioeconómicas, políticas. Entonces, si bien creo que la música, va, creo o no, estoy convencido que la música no es un lenguaje, porque hablar del lenguaje significa que hay un código que hace de intermediario entre lo que quiso decir un compositor y en lo que siente el espectador, sin duda es que ha sido un canal de mancomunión excepcional, ¿no? Y esta cuestión de que dice Esteban, bueno, de que la música es parte de nosotros, indudablemente que es un fenómeno humano y que responde a nuestra propia situación y sin gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que se desconoce el valor del arte para nuestro desarrollo integral como seres humanos? ¿Cómo nos transforma la música? ¿Esteban? Bueno, sí, de acuerdo con lo que dice Claudia, creo que se es consciente en la sociedad el valor de la música, pero igual creo que falta profundizar mucho en lo que es el dar un mayor lugar a la música, a la educación musical desde la primera infancia y otorgarle la misma importancia que puede tener la matemática. Esto va también de la mano de empezar a entender las inteligencias emocionales y las inteligencias de cada uno desde otros puntos y no es un aspecto tan duro como habitualmente y en nuestros sistemas educativos muchas veces todavía se sigue entendiendo, aunque esto está en plena transformación y eso es bien interesante. Hace poquito, si bien lo sabíamos o lo sentíamos, hace poco salió un estudio que comprobaba empíricamente, por ejemplo, que los músicos de orquesta o los músicos de coro, cuando están cantando, cuando están tocando juntos, llegan a un estado, una frecuencia cardíaca y sus hormonas también llegan a un nivel de empatía y vibran a un mismo ritmo, es una cuestión física, realmente ya es algo de sacarle el romanticismo a la música y de sacarle el dulce de leche a que la cultura sí, la cultura no, y que sirve y que nos hace mejores personas, es algo físico que realmente hace que vibremos juntos y que estemos conectados de otra manera como puede serlo compartir cualquier otra disciplina. Así que creo que tenemos que seguir profundizando por ese camino, creo que tenemos que seguir dando la discusión como sociedad desde el punto de lo que es la educación musical, desde lo que son las instituciones musicales, pero también lo que son las instituciones educativas, también el factor social que nombraba Claudia, la música es un gran democratizador en lo que es nuestra sociedad y en todas las sociedades, ¿no? Tener proyectos como los que tienen la Orquesta Juvenil, como los que tienen el coro de niños, de llegar en igualdad de condiciones y que puedan cantar... Te quiero hacer una pregunta, perdón, Esteban, ¿por qué crees que la tendencia siempre es como a poner la música como un complemento y no como algo esencial en la educación formal? ¿Por qué siempre se corre del lugar y siempre quienes están en el arte y lo conocen hacemos como ese camino de ponerlo como en un sitio central en la formación del desarrollo humano? Sí, es interesantísimo. Yo creo que un poco eso viene por el lado de que detrás de la música y detrás del arte en general, de lo escénico, hay un gran disfrute, ¿no? Hay un gran juego, hay una gran diversión, entonces eso muchas veces no nos deja ver con claridad que es tan importante como sentarse a hacer una derivada o una integral. En realidad son cosas complementarias y que son necesarias para el desarrollo de todos los seres humanos y de la empatía y de generar una mejor sociedad. Creo que ese componente de goce, de disfrute que tiene el arte, hace que a veces lo dejemos como algo secundario, como un hobby, como algo que sí, que suma, pero que no es lo realmente importante. Exactamente. Bien. Víctor, hice otra pregunta más, pero vamos a la anterior. Yo voy a discrepar un poquito. Yo creo que desconocemos. Si bien conocemos un montón de beneficios que tiene la música, nos queda un tramo importante y yo sé que resulta como una especie de ironía en este momento donde el acceso a la información es tan vasto. Hablar de que desconocemos de estos beneficios de la música resulta por lo menos incómodo al entendimiento. De todas maneras, creo que sí lo que deberíamos hablar es de un desaprovechamiento de los beneficios que sí tenemos. La música logra reunir muchos nichos del conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento como un concepto global que simplemente lo parcializamos como para poder estudiar y para poder abordar y para poder meternos con él. Pero música es física, es geografía, es matemáticas, es historia, es biología, es un montón de esas parcelitas chiquititas que vamos estudiando. Es insistir con esta idea que me parece de suma importancia. De hecho, ante las puertas de una nueva educación, de una educación emocional, deberíamos tocar esa puerta y abrirla y de no estar tan sumisos y tan cuidadosos con esa cuestión. Es inevitable no emocionarse ante una novena de Beethoven cuando el coro canta y llega al tema y explotamos de emoción o pararnos frente a un botero o un gurvich. Yo qué sé. Es inevitable, es inevitable. Nadie permanece igual luego de asistir a una obra de arte, aunque lo querramos, no es posible. Y digo esto de permitirnos meternos en esa cuestión, porque también deberíamos hablar, los que somos un poquito más grandes, lo difícil que era para los varones que nuestros papás entendieran que queríamos meternos a estudiar música, cuando en realidad parece que el piano estaba destinado para la señorita de la casa y el fútbol o los deportes y la cuestión más atlética para los hombres. ¿Qué pasaba con esa cuestión cultural? Entonces, un poco meternos con la pregunta número uno y en esta cuestión de los beneficios que nos aporta el estudio y el pararnos y el empaparnos de arte. En este caso, yo lo que puedo hablar es más de la música, que es mi ámbito más cómodo, pero indudablemente que pararse frente a cualquier otra obra de arte nos termina transformando. Es inevitable. Totalmente. Y como decían también ustedes, cómo a veces el disfrute no está asociado a la formación y al desarrollo de la inteligencia. Parece que nos tenemos como que no disfrutar y el arte en su totalidad nos abre a un universo sensorial y de disfrute que realmente nos genera un desarrollo muy potente como seres humanos. Voy a la próxima pregunta. La pandemia ha profundizado las brechas sociales. En el caso del programa Un Niño, un instrumento donde lo social es clave. ¿Qué desafíos se presentan y cómo se sostienen al día de hoy? Claudia. Sí. Bueno, sí, como bien lo decías, el programa Un Niño, un instrumento es un programa que tiene un calado social muy importante porque justamente es el tema de democratizar el acceso al estudio de la música, ya sea desde una orquesta o sea desde un coro, donde lo grupal tiene una fuerte incidencia en la formación. ¿Y por qué? Porque hay muchas cosas que, como decía Víctor, parten de la emoción y la emoción está en el hecho de hacer música. Entonces, este proyecto brinda esa posibilidad desde que comienzan los chicos, ingresan, hacen música. Son dos notas lo que saben, pero con esas dos notas se hace música. Entonces, esa vivencia es intransferible y es lo que de alguna forma transforma. Es muy, muy potente y está abierto a chicos de todas las clases sociales, todos los barrios. Entonces, bueno, es muy amplio. Sin duda que la pandemia nos brinda, es un contexto de desafío total para todos los programas educativos y más en lo artístico, en donde el contacto es algo fundamental. O sea, venimos aguantando la situación con creatividad, con una cantidad de cosas, pero el contacto humano es indispensable. Así que todos estamos deseosos realmente de poder juntarnos con los chicos y poder realmente tener esa interacción. Y no ha dejado de tener sus avatares también en cuanto al organizativo. Y en algunos núcleos han tenido que posponer un poquito el comienzo de las clases. Estamos súper contentos porque se han logrado todas las alianzas que se necesitaban para que todo el programa continuara como venía trabajando. Y eso es un poco una demostración de esa importancia que las propias comunidades, las propias instituciones le dan a un programa como este, cuando hablábamos del tema educativo, y cómo es central que la música esté a la disposición de que los niños lo tengan como un escape, como un lugar donde desarrollarse intelectualmente y emocionalmente. Y un poco para englobarme, les cuento una anécdota que justo ayer tuvimos una reunión de equipo y el coordinador de núcleos nos dice, tuvimos una charla con, o sea, obviamente todas las actividades hoy se están con tanta naturalidad, y desde ese lugar tan inocente, es decir, qué importante es que ese instrumento en esa casa, para esa niña, implica una liberación, implica un conectarse consigo misma, y entonces hay todo también un área espiritual y sensorial que es muy importante, y como decía Víctor, es verdad que muchas veces estas áreas no han sido suficientemente tal vez valoradas en la educación formal. Entonces es algo que me parece que sus palabras son mágicas y explican realmente cuál es el proceso. Y además Claudia pensaba en esta niña, ¿no? Y es además un sostén, y tal vez una vocación. Porque de alguna manera cuando decidimos nuestra vocación no es algo tranquilo, es como, es muy pasional la decisión de entregar la vida a la vocación, y tener vocación es casi... Es comprometer algo que también la pandemia nos plantea, ¿no? O sea, estas generaciones que están viviendo hoy un momento que es de mucha incertidumbre, de mucho acongojamiento, ¿no? De muchas cuestiones que no saben cómo canalizar, y que presenta sus dificultades en una etapa de la vida en donde el desarrollo de justo la comunicación con los demás, esto es un desafío, siempre. Pero hoy en día, donde todo, de alguna forma, lo estamos canalizando a través de la tecnología, hay que reconstruir después los vínculos. Entonces eso es lo que se nos viene un poco después, ¿no? El reconstruir los vínculos, el entender cómo comunicarme con el otro, que tengo que mirarlo a los ojos, que tengo que ir de frente, que hay muchas cosas para trabajar desde el punto de vista educativo, así que bueno, todo un desafío. Sí, y además también poder transformar un conflicto, y llevarlo, pasarlo por un instrumento, y hacer una música, eso tiene algo de milagroso en cuanto al inicio, ¿no? Pero claro que es... Desarrollaron áreas como la musicoterapia, por ejemplo, porque hay realmente, hay también una parte como terapéutica de la música, que es así. Y luego hay experiencias, por lo menos retornos de padres, de niños que han estado en tratamientos psicológicos o psiquiátricos, que después de estar inmersos en un proceso de estos, de hacer música, de compartir con los demás, como decía Esteban, de emocionarse juntos, o sea, de llegar a una vibración con el otro, ¿no? En sintonía hay muchas cosas que, como que por arte de magia, también desaparecen, porque uno encuentra esa como armonía, ¿no? Desde lo musical, pero también con su entorno. Y esos lugares de felicidad, o de disfrute, o de paz, o de encuentro con uno mismo, ¿no? Con uno mismo también. Perdonar con uno mismo. Sí, exacto. Bien, voy a la próxima pregunta, o reflexión. Me gustaría que nos cuenten, a través de una experiencia, un proyecto, cómo la música ha generado una transformación social. ¿Víctor? Nosotros tenemos, hago como una pequeña reflexión, ¿no? Nosotros tenemos 200 niños y jóvenes cantando en el coro de niños y juvenil. Tenemos tantos otros en los núcleos cantando, y otros tantos tocando en las orquestas de los núcleos, ¿no? Bueno, esto quiere decir que hay muchísimos, muchísimos niños y jóvenes que no solamente se van transformando a ellos, sino que van transformando sus contextos, ¿no? Empezando por la familia, sabiendo que es todo un desafío traerlos, llevarlos, levantarlos. A veces jornadas que no están agendadas, porque estamos cerca de un concierto, porque, bueno, porque así lo dijo la agenda, ¿no? Entonces, el trabajo de cada una de esas individualidades, que es importantísima, nosotros lo trabajamos muchísimo, el fortalecimiento de una individualidad al servicio de una comunidad, ¿no? Al servicio de un colectivo, como para fortuna de un bien mayor. Y yo creo que esa es una transformación importante. Lo vivimos a diario. Yo creo que es importante. Además, esta cuestión de cómo la célula, ¿no? Que hace todo su trabajito, y la asociación con los demás termina siendo un sistema o un aparato, y no quiero meterme en cuestiones biológicas que poco entiendo, pero como esa cuestión del asociarse con otro, y el codo a codo, y la cuestión, y quiero contar, nosotros en el 2019 hicimos un concierto enorme, como una experiencia, si bien nosotros estamos como muy acostumbrados a hacer estos conciertos muy grandes, ¿no? Con 400, 500 arriba del escenario, en el 2019 hicimos un concierto con el coro de niños, el coro juvenil, y las escuelas que están cercanas a la cuenca del Casavalle, con un programa entre el Ministerio del Transporte y otras alianzas que teníamos, un programa de mejoramiento barrial, que significaba reasignarle vivienda a un montón de gente en el barrio y todo lo demás, y logramos hacer un concierto en la plaza Casavalle con 1500 niños y jóvenes al aire libre. Pensar esto en momentos pandémicos 1500 seguramente escapa a la imaginación, pero para los que lo vivimos, indudablemente que fue una experiencia transformadora, porque la música nos atraviesa y nos atraviesa de diferentes maneras y nos deja, yo digo a veces, ¿no? Nos deja los cuentos para los asados y esa posibilidad de tener, de generar historia y de mochila y poder contarlo, yo estuve ahí, yo participé, yo y yo lo viví, eso es, además es intransferible. Entonces, la transformación, insisto con esto, nosotros hablamos de la música porque es nuestro ámbito, porque ahí nadamos, porque ahí nos sentimos bien, y es nuestra gran excusa, nuestra gran excusa para lograr otras cosas, para llegar a otros lugares donde queremos llegar. Pero es posible que en otros ámbitos también lleven como estandarte otras excusas. Para nosotros la música es la mejor, sin dudas, pero que la música y el arte es transformador no hay que dudarlo un solo segundo. Creo que en el universo artístico hablamos en ese mismo idioma, Víctor, pero los ángulos son el abordaje desde otro lugar, pero es verdad, es una gran excusa. Y cuento una, así como la de Claudia, estábamos terminando un concierto, un concierto grande, un concierto grande con la orquesta juvenil, el Coro de Niños, que creo que fue el primero o segundo concierto del Coro de Niños, terminamos el concierto y nosotros por costumbre tenemos al finalizar un concierto, nos reunimos todos, hablamos, nos felicitamos muchísimo, porque lo que entregamos ahí fue un acto de vulnerabilidad también. O sea, nos mostramos muy transparentes hacia el público y hacia aquel que se sienta del otro lado a ver un concierto. Y una de las niñas dijo, el mejor dolor de pies de mi vida, porque no se había sentado en mucho tiempo y le apretábamos los espantos, el mejor dolor de pies de mi vida. Y eso creo que englobó muchísimo lo que sentíamos en ese momento. Genial. Súper sintético, simbólico y potente. Esteban. Sí, antes que nada eso, ¿no? Cómo los niños con cuatro palabras, nosotros podemos pasar rato opinando y filosofando de algo y ellos la tienen clarísima. ¿Cuánto tenemos que aprender y volver a eso también? Bueno, sí, yo creo que cada fenómeno musical tiene un poder de cambio en la sociedad, sea cual sea, ¿no? Y también estoy convencido que el Sodre lo está haciendo, pero lo debemos seguir haciendo del punto de vista de meternos en la sociedad realmente, de salir de la sala de conciertos, de salir de hacer un concierto para unos pocos, con un repertorio que de repente le guste a mil personas, pero son mil personas nada más, y tenemos que tener la potencialidad y la capacidad de entrar en la sociedad y llegar a mucha más gente. En estos años que estoy con el coro, que he aprendido mucho y realmente que he ganado, como contaba Víctor, historias y anécdotas invaluables para tener, hemos tenido unas cuantas experiencias así de acercamiento a la sociedad. Me acuerdo una vez que cantamos en un tablado de carnaval, que era en el tablado de Las Duranas, el anfiteatro de Las Duranas, un escenario precioso, que habían organizado un encuentro de coros de la tercera edad y habían tenido la locura para ellos, porque así nos lo transmitieron, de invitar al coro nacional sabiendo que iban a rebotar. Y nos llegó esa invitación y nosotros dijimos, por supuesto, ahí vamos a estar. Y bueno, fue una de las pocas veces que el coro cantó en un tablado, cantó al aire libre, pero la presencia nomás de tener ese concierto, toda esa cantidad de coros de la tercera edad, todos esos abuelos estuvieron semanas preparando ese encuentro, o sea, a sus núcleos familiares también los conmovió y les llegó de una manera muy especial, así como cuando vamos al interior también, ¿no? Una cosa que tenemos que se está haciendo cada vez más es salir un poco del Montevideo Centrismo, o como quieran llamarlo, y llegar a las distintas localidades del interior, más allá de las capitales. También considero que es algo que tenemos que tener como misión, como deber fuerte, ¿no? Cada uno de los elencos artísticos del Sodre. Una vez me acuerdo que fuimos a una capillita en Nico Pérez, que habían estado haciendo la comida, todos los vecinos de Nico Pérez, hacía una semana que estaban pelando papas entre todos y haciendo toda la elaboración para agasajar al coro, y cuando llegamos al concierto en la capilla, se les había roto los calefactores, se hagas un frío vacía, porque era en junio o julio, me acuerdo, era imposible cantar ahí, pero llegamos y vimos, y la iglesia estaba llena de todos los vecinos de la localidad, o sea, de toda la gente ahí esperando, abrigados hasta los dientes, y bueno, y ahí nos vimos en la disyuntiva de qué hacer, porque obviamente las condiciones para tener un concierto normal no estaban dadas. Entonces me acuerdo que las mujeres cantaban de togas y los hombres estaban de smoking, que es uno de los uniformes del coro, y les dije, muchachos, métanse arriba de eso, una campera, una bufanda, una frazada, lo que tengan, y a esta gente hay que salir y cantarle. Y bueno, con la mejor voluntad de todo el coro, se pudo hacer y fue un concierto realmente divino. También nos pasó mucho con las poblaciones vulnerables, el ir a cantar, que se vio truncado por la pandemia, pero tuvimos toda la planificación con ellos, a los centros de salud mental, también a las personas privadas de libertad, son factores que realmente nuestra música llegan a la sociedad y transforma a la sociedad, como un factor bien importante e interesante, y como decía desde el principio, creo que tenemos ese compromiso nosotros muy fuerte para la sociedad, no solamente dar una buena versión de un concierto para unos pocos que quieran venir a vernos. Exacto, bien, muchas gracias. Voy a la última pregunta. ¿Qué reflexión o aporte o comentario quieren dejar en este espacio? Claudia. Yo tenía, tengo una frasecita de Schiller, que es el poeta de La boda a la alegría, también, ¿no?, de Betoel, y que dice, el que encuentra la belleza, ¿no?, detrás de la belleza encontrará la verdad. Yo lo interpreto un poco, y en todo este plan que tenemos, educativo, a través de la música, es que nosotros, enseñando música, lo que damos son armas para la vida, damos herramientas para ser más libres, libres pensadores, tener esa libertad de justamente de decidir para dónde, en qué voy a invertir mi vida, y tener otras armas para la concepción de lo que estamos, que somos pasajeros en este mundo, y de la concepción de lo que soy y lo que quiero ser para mi sociedad. Y que, nada, fundamental, gracias por la invitación para este perifoneo, creo que hablar de estas cosas nos fortalecen, y nos hace pensar también en cuál es nuestra vocación y de servicio, y qué es lo que queremos para nuestra sociedad. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia. Víctor. Bueno, yo voy a utilizar una frase también, no crean que maneje muchas frases, manejo dos o tres nada más, pero hay una que utilizo mucho porque me gusta, porque encuentro también un sentido a todo nuestro trabajo y dice que la música nace cuando se ve despojada de todas las individualidades. O sea, que cuando yo dejo de ser yo, mi compañero deja de ser él y alimentados por nuestra propia individualidad volcamos toda esa cuestión a un mayor bien, la música aparece. Esto va un poco a decir que debiéramos continuar desarrollando y fortaleciendo la democratización del acceso de todos nuestros niños hacia la cultura y hacia la práctica, hacia la práctica musical, ya sea cantando, tocando, lo que sea. Es como inconcebible que nuestro instrumento que lo llevamos para todos lados, que nos levantamos con él, que nos acostamos con él, que vivimos con él, que lloramos con él, que nos mojamos con él, que nos bañamos con él. Nuestra voz a veces no la utilizamos tanto es como inconcebible. De hecho, está ahí al servicio, está al servicio para decir lo que uno quiere y simplemente hay que viabilizarlo nada más. Entonces, esa cuestión también de decir si los niños no lo practican los adolescentes se les va a hacer muy difícil y seguramente que tendremos un mundo de adultos que no hayan pasado nunca por la experiencia y creo yo un poco de atrevido que serán adultos un poco menos felices. que sí, tenés razón. Sé que no hay una verdad pero es real y además pensaba que usar la voz también es un hábito, es una acción donde cuando uno lo pone en práctica después por ahí salen emociones, deseos y nos conecta con quienes somos y en esa búsqueda de la belleza como la frase de Claudia que todos vamos hacia querer saber una verdad cuando sabemos que no existe la verdad pero bueno, un poco estamos en un proceso de búsqueda constante. Esteban. Bueno, antes que nada agradecer también la instancia súper disfrutable. Bueno, yo no traje frases voy a tener que empezar a buscar alguna para otra ocasión prometo traer alguna. No, no tenés por qué. Pero me gusta, pero tengo que leer un poco más pero ya lo voy a llegar. Pero desde nada, simplemente reafirmar la reflexión que decía un poquito antes de qué es importante el cambio también en el paradigma de los músicos de la música formal de salir de la casa de conciertos y de remangarse e ir a la sociedad e ir a trabajar con cada uno de los actores sociales y de llegar con nuestro arte ahí y también una reflexión para nosotros mismos ¿no? Nosotros tres y todos los que tenemos la suerte la fortuna de estar a cargo de un cuerpo artístico porque realmente es lo que nosotros soñamos para lo que nos formamos pero también mucha gente lo ha soñado y se ha formado y no ha tenido la suerte que hemos tenido nosotros de en este momento o en algún momento estar en este lugar nosotros tenemos que tener esa vocación esa convicción de transformar y de quebrar y de salir de lo cómodo y de romper barreras y de discutir y de pelear por lo que uno cree que es correcto que en este caso por lo que conversamos estamos todos más o menos de acuerdo que vamos por ese camino pero creo que hay que dar esas batallas no hay que refugiarse en cómo siempre fue o cómo siempre se hizo para pasar simplemente y bueno el transformar la sociedad es una cosa de todos los días con la música o con todas nuestras actitudes y creo que es algo que tenemos que dar batalla día a día Yo voy a cerrar con también con una frase de cabecera que tengo que no me acuerdo del autor y esto es una falta mía pero dice las cosas no son difíciles de hacer lo difícil es ponernos en estado de hacer que es una diferencia grande ponernos en estado de transformación en estado de hacer en estado de poder cambiar una realidad a otro empezando por la nuestra y también el proceso artístico también quienes se dedican a la música al arte todo es un proceso largo y donde se combina la frustración los logros el placer el ir para atrás pero vale la pena y realmente quiero agradecerles este encuentro para mí son encuentros fantásticos porque creo que los artistas y las personas porque todos somos artistas en alguna medida o en algún lugar deberíamos estar en asamblea permanente intercambiando porque nos reafirma nuestra opción y no nos hace dudar así que muchísimas gracias y agradezco también al Sodre por darme este espacio porque es la posibilidad de charlar con ustedes y conocerlos y y transformarme también cada Perifónio es una transformación muchísimas gracias placer estar con ustedes hasta la próxima y muchas gracias también por la invitación un gusto gracias gracias una vez más por acompañarnos en Perifoneos Online ¡Gracias!